Esta es una producción de ActualidadRadio.com Amigos oyentes, en este momento tenemos contacto directo con Leopoldo López Gil, eurodiputado y el papá del opositor Leopoldo López. Bueno, qué placer tenerle por acá. Bienvenido al programa. Tanto tiempo, Julio César. ¿Cómo no? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, contentos porque ya sabemos que Leopoldo está más seguro y definitivamente ha sido un paso que tenía que dar y que todos rogábamos que lo diera de la manera más segura posible. Cuéntanos un poco, Leopoldo, ¿cómo está Leopoldo en este momento? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están todos por allá? Pues adiós, gracias. Está muy bien. Está disfrutando de ese bien que nunca debió perder, la libertad. Y está con su familia, como usted ya lo dice. Mucha felicidad con estar todos juntos. Tenía ya, imagínense, desde el año 2014, que en realidad empezó en diciembre de 2013, la persecución y terminó culminando con la prisión del 2014. Así que fue largo, ha sido largo el proceso. Muy largo, sin duda alguna. Estamos hablando, amigos oyentes, con Leopoldo López Gil. Leopoldo, no sé si pudo escuchar la pregunta que le estaba haciendo en el sentido de que Diosdado Cabello y el régimen de Venezuela le habían ofrecido a él el exilio y Leopoldo obviamente consideró que no era prudente salir de Venezuela en ese momento, pero ahora están haciendo lo que están haciendo. Yo creo que Leopoldo lo puso muy claro en su mensaje de ayer, que él era una decisión que le había apostado muchísimo, lo había pensado muchísimo, y que él considera que en este momento era la decisión correcta tomar, pero que en ningún momento esto cambia su intención de seguir luchando por retomar la democracia en Venezuela. El hecho de que no esté en Venezuela no cambia en absoluto su lucha. En cuanto al futuro que él piensa hacer desde Europa, desde el exterior, tenemos entendido que entre los viajes que él tiene planificado en los próximos días está Estados Unidos. ¿Es cierto esto? No, no creo que él haya tenido en este momento ninguna planificación de viajes. Él mañana se reunirá con la prensa y le dirá, pero el único viaje que él tenía planificado era desde Caracas hasta Madrid y lo logró. Le tocó mucho tiempo de planificación, muchos sacrificios, pero de aquí en adelante yo creo que lo primero es que él está, por primera vez, desde mucho tiempo disfrutando de esa libertad, que incluye pues la tranquilidad de poder planificar una agenda sin tener que pensar en los rigores de una amenaza por parte de la dictadura. Leopoldo, yo sé que es largo y es difícil de narrar, pero brevemente, ¿cómo fueron los últimos meses, por decirlo así, de Leopoldo López y su familia en Venezuela? ¿Cómo fue el acoso del régimen y qué estaba planteado si él seguía en la embajada o por lo menos en la sede diplomática de España en Venezuela? Julio César, yo prefiero que eso lo diga el propio Leopoldo, que como dije que a partir de mañana él va a reunirse con la prensa y le va a dar la visión de lo que fue el sufrimiento de los últimos seis años o siete años casi y la persecución a él y los rigores de no estar con su familia. Así es. Dejemos que sus propias palabras sean las que lo expliquen. Cambio la pregunta por el padre. Para el padre de Leopoldo López, ¿qué significaba tener a su hijo en las condiciones que estaba él y su familia? Bueno, para un padre no tener la posibilidad de ver un hijo y sobre todo simplemente por la satrapía que significaba que una dictadura nos mantenía separados, a él en prisión o resguardado y a mí en el exilio por otras razones que ustedes conocen, lo único que significaba era una tristeza continua, una añoranza por el momento que vivimos por fin el día de ayer, pero no encontrábamos sino momentos de tristeza, desesperanza y bueno, y de tristeza por el país también porque no es fácil imaginarse que lo que estábamos viviendo nosotros no éramos nosotros únicos y aún muchos en peores circunstancias porque han perdido a sus hijos para siempre. Así que, con ellos siempre. Con ellos siempre. Leopoldo, agradezco mucho estos minutos de verdad que nos han dado para los oyentes de Actualidad Radio en Miami y le deseamos lo mejor a ustedes, a toda la familia y estamos conscientes del sacrificio que han hecho por el país y lo duro que ha sido la vida de ustedes por buscar la democracia, darle fuerza a la democracia y luchar contra una dictadura tan férrea, tan severa como la que tiene Venezuela. ¿Algunas palabras para terminar esta comunicación, Leopoldo? Bueno, simplemente recordar esa frase de Leopoldo, siempre la usó, fuerza y fe. Yo creo que en el plano tenemos que tener mucha fuerza en estos momentos y mucha fe, mucha fe de que esto no se va a perder. Nosotros vamos a recuperar la democracia muy pronto y seguiremos, bueno, con poquito a poquito, pasito a pasito, logrando la mayor unidad posible para que el esfuerzo de todos nos lleve otra vez a la conquista de la democracia. Sí, bueno, gracias Leopoldo. Esto ha sido una entrevista de manera exclusiva para Actualidad Radio de Miami dada por Leopoldo López Gil. Él es eurodiputado, padre del líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, en vivo y en directo desde España para Miami, Florida. Gracias Leopoldo, un gran abrazo y los mejores deseos. Igualmente para ti. Muchas gracias por la oportunidad y lo mejor para todos ustedes. Gracias. Reitero, Leopoldo López Gil, eurodiputado y padre del líder opositor de Venezuela, Leopoldo López.